En Villa de Leiva, Boyacá, un grupo de voluntarios ha puesto en marcha la campaña COVID sin hambre Villa de Leiva, iniciativa liderada por Gabriel Castillo, nacido y residente de esta población. Con el pasar de los días, esta bondadosa labor ha permitido que más personas se unan a esta causa, con el único objetivo de llevar mercados a las comunidades más vulnerables, garantizando en esta época de crisis alimentos que mitiguen la situación de hambre debido a la problemática de salubridad que tanto nos aqueja y que afecta sin duda alguna la economía de toda la población. Son aproximadamente 1.000 mercados los que se han entregado desde el pasado 7 de abril del 2020 hasta la fecha de hoy. Es por esto que TV Noticias Boyacá y Casanare quiere exaltar esta labor humanitaria que en Villa de Leiva es muy reconocida, ya que es una campaña que se ha hecho notoria tanto en las redes sociales así como en la gratitud reflejada por los mismos beneficiarios. La dinámica de recolección de los productos se hace de la siguiente manera. En las entradas de los supermercados existen unos puntos donde los voluntarios animan a la gente a realizar sus aportes. Terminado el día de recolección, los alimentos se organizan, esterilizan, posteriormente se empacan y finalmente son llevados a los hogares más necesitados. Este grupo ha tomado fuerza que incluso está realizando entregas en compañía de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, llevando de igual forma almuerzos y músicos al hospital del municipio, así como la gestión para lograr donaciones de elementos como tapabocas, alcohol, carpas para el control del COVID, entre otros. Cabe resaltar que también se están recibiendo donaciones en efectivo y en especie. Quienes deseen unirse a esta bonita causa podrán comunicarse al número de celular 316-750-8082, 316-750-8082. Hoy día existe un voluntariado de aproximadamente 12 personas, además de coordinadores, entre ellos Josip Toscano y Natalie Fresneda. Adicional a ello también están apoyados y acompañados de distintos grupos musicales de la región, entre ellos grupos carangueros, mariachis, DJs, músicos independientes que a pesar de la crisis decidieron unirse a la causa sin ningún ánimo de lucro. Sin duda alguna es un grupo que merece reconocimiento por su ardua labor.